¡Suscríbete al canal! Me piro. No sé los vídeos que podré hacer. No tengo ni idea. Haré vídeos cortos en YouTube. Estaros atentos a los vídeos cortos. ¿Por qué? Porque, claro, la montaña es lo que tiene. A veces hay cobertura, a veces no hay cobertura. Quizás no haya cobertura suficiente para subir los vídeos. Ya veremos. Y me gusta la montaña, me gusta la tranquilidad, no me gustan las aglomeraciones. Bueno, pues voy en un viaje especial. Para mí es muy especial. Ya en su momento os comentaré por qué. Susana Tamaro, una escritora italiana, dice, siempre hay alguien que te dice lo que debéis hacer. Ya no existe el silencio. En todas partes hay ruido. Si tú no estás con tus propios pensamientos, ¿cómo vas a entender el sentido de las cosas? Es imposible. Vivimos bajo una manipulación perversa y muy sutil. Y tiene toda la razón del mundo. Es algo constante, constante. Por eso no me gustan las aglomeraciones. Por eso no me gusta el exceso de gente, el exceso de ruido, el exceso de noticias, el exceso de tanto, 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 tanto. Por eso muchas veces me dicen, joder, ¿qué no? ¿No has visto la noticia de tal? Pues no. No, no la he visto. No la he visto. Me fío más de los números de las matemáticas, esas no me engañan. Evidentemente de las macro, hoy hemos visto que Estados Unidos, el IPCA ha sido más alto de lo que parecía. Y va, ay, Dios mío, qué susto. Mala manipulación en ese momento. Y lo mismo, que se ha bajado, se ha subido. Es decir, han liquidado a gente. Aquí paz y después gloria. Ya está. A partir de aquí, ¿qué va a pasar? Personalmente pienso que va a seguir la senda que tenía que seguir. ¿Por qué? Porque hasta final de mes, lo que vienen de momento son noticias mejores. Es decir, el día 22 las empresas ya pueden empezar a recomprarse acciones. El día 22, es decir, dentro de nueve días. Ocho para los amigos. Si contamos los días que son lectivos, menos. Y de ahí, hasta el 26, 27, que se reúne la FED para decirnos, ay, vamos a subir los tipos un 0,75 o un 1% porque vamos muy mal. ¿Eso le sorprende a alguien? No. Al mercado eso ya lo tiene descontado. Lo único que han hecho hoy ha sido un tejemaneje de, te asusto, te acojono. Ojo, que nadie se equivoque. Seguimos en tendencia bajista. Que estamos en pleno rebote, que julio es un mes de rebote. Sí, suele pasar. Que puede serlo y no podemos ir al carajo. También hay que estar preparados, tener la recámara y cargada por si hay que hacer taca, 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 y comprar. ¿Vale? O mejorar posiciones o ponerte en cortos. Cada uno lo que le dé la gana. O sea, cada uno tenemos nuestras propias batallas, ¿no? Entonces, bueno. Una cosa que me gusta de Brian Tracy, una frase genial que decía, si lo que estás haciendo no es moverte hacia tus metas, entonces lo que estás haciendo es alejarte de ellas. Así que, dar un paso adelante y empezar a cumplir. Creo que es momento y tal y como vienen las cosas dadas, cualquier momento es bueno, pero hay que hacerlo. Sí o sí. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y aquí tenemos Bitcoin y yo no salgo por aquí. Ahora sí salgo. ¡Ay, Dios mío! Me había perdido. Había desaparecido. Soy un fantasma. Un poquito, sí, a veces. Soy de Madrid. Y encima mi padre es asturiano. Pues, ¿qué quieres? Pues fantasma. Bien. Vamos a reducir esto un poquito. Lo tenemos muy grande y... ¡Ay, qué pedazo de susto! ¡Ay, qué pedazo de susto, eh! Pero siempre lo decimos, es decir, cuando habla la FED, igual que cuando hable el 27-27, la reunión que tienen, habrá algo parecido. Hacia arriba, hacia abajo, da igual. Y luego se va la contra. Entonces, es como la vela esa de cuando habla la FED para subir tipos de interés, la vela de las 7 de la tarde. Suele ser la que hace. Pues aquí suele ser la de las 2. Pues mira, muy bien. Fantástico. Si tenías una posición y la has podido mejorar bien. Si no has hecho nada, también. Es decir, muchas veces lo mejor que se puede hacer es no hacer nada. ¿Vale? Y a partir de una vez que las cosas han pasado, tomar decisiones. Bien. Pues Bitcoin con ese movimiento. Vale. Recuerdo importante. Bueno, uno. Tenemos el curso y todas estas cosas que tengo por aquí en la tienda para venderos y cosas así. Pues los scripts y todo esto. Pero que esto está en tienda. Barra, tienda. Ya no sé ni escribir. Barra, tienda, visitar. Venga, paz. ¿Vale? Están hasta el día 15. ¿Vale? Estamos a día 13, 14, 15. Dice, a lo mejor, a lo mejor, como yo estoy de vacaciones, y es que me pilla también el otro. Pero bueno, lo dejaremos preparados para que esté en todo el mundo mundial preparado. El curso, tan por cierto, el nuevo de Neurocripto Trading, que ya está, psicología de trading, ya está disponible. También está con un buen descuento. Las clases particulares, el acceso al canal VIP. Los packs de cualquiera de los indicadores y el del curso. Haré un pack. Voy a hacer un pack, si a alguien le interesa que me escriba, ¿vale? Con el curso y los scripts, con todos los scripts. Voy a hacer un pack también con el curso de trading y el curso de psicología del trading. Todo en uno. Incluso haré un super pack con todos los cursos. O sea, con todos los dos cursos y todos los indicadores. Si alguno está interesado, que me mande un correo a cursos arroba criptosarks.pro o a CryptoNewsTV con ilatina, criptonewstv arroba gmail.com. Tenéis de todas formas aquí debajo la web y el email. Y os lo hago, ¿vale? Pero de momento no lo he hecho. Hasta que no vuelvo de vacaciones no lo voy a hacer. Y el precio va a ser competitivo. Igual un precio medio en función de todo lo que hay en la web, ¿vale? Nada más. Por otra parte, preguntas del millón. ¡Tatán! Estos señores, Houdini, recordamos que están ya en fase 2. ¿Qué quiere decir la fase 2? Que puedes invertir a partir de un BNB, ¿vale? Fase 1 eran dos BNBs. Aquí es a partir de un BNB. La gente que ha comprado, que ha comprado en fase 1, no los que han reservado y no ha comprado. Los que han reservado y no ha comprado ya no están como si estuvieran en fase 2. Pero la gente que ha reservado y ha comprado en fase 1, comprando en fase 2, va a tener las mismas ventajas. Exactamente igual, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con los que compran en fase 2 y no han comprado en fase 1? Pues que compran los tokens con un 25%. Pero, os recuerdo, os recuerdo, que a mí en la campaña me daban un 10% de los tokens cada vez que la gente compraba tokens. Con lo cual, pero yo los he cedido a la gente. Es decir, que si alguien compra en fase 2 con el 25% de descuento, como tiene un 10% por mi parte, va a tener un 35%. O sea, no es lo mismo que comprar el 45% como en la fase 1, pero está que muy bien, muy bien, ¿vale? Todavía te quedan todos estos días para que cierre la fase 1, perdón, la fase 2. Y luego dan 48 horas para la gente que se la ha pasado, estaba despistado, alguna reclamación, cualquier cosa de esas cosas, pues ahí está. Os lo recuerdo para que no se os olvide. Y vamos ya directamente con Bitcoin, porque ha hecho un movimiento fantástico. Es decir, Cataplón, luego hemos rebotado. Ahora mismo está volviendo a la misma lucha. Si os fijáis, antes del Cataplón, ¿dónde estábamos? Peleándonos con la media de 50. ¿Dónde estamos ahora? Peleándonos con la media de 50, pero por arriba. Por lo menos, más o menos en los mismos márgenes. ¿Vale? Es decir, no ha pasado nada. Más allá de que, bueno, que este Cataplón, pues si alguno lo ha pillado, porque al final ha sido como un 5%, desde la subida que ha vigilado gente que se está emocionando hasta la caída bajo del todo, hay un 5,98, vamos, un 6%, de pico a pico. Entonces, bueno, claro que luego lo hemos recuperado enseguida. Son movimientos de este tipo que, si estás atento y estás delante, puedes aprovecharlos. Y ahora, después de toda esa tensión, viene la calma inclusive en el volumen. Volvemos otra vez al volumen en el que estábamos. Y cualquier mejora en el volumen en las próximas horas, pues hará que podamos seguir subiendo. Irá por la media de 100 en la zona de 20.300. A ver si es verdad, a ver si es verdad que quiere subir. De momento, es lo que parece. Luego, no es oro todo lo que reluce y esas cosas. Pero bueno, en cuanto al R6, fijaros. Muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos en zona de 49,5. ¿Vale? Ha tocado la zona de 52. Se retrocede a 41,5. Bueno, pues a ver si ahora sigue rebotando y empieza a entrar en zona de construcción. ¿Vale? Sabéis que todo lo que está en R6, yo utilizo R6 de 21 para estas temporalidades. A ver, a veces ya si bajo de una hora, quizá R6 de 14. Si voy a 15 minutos o 5 minutos, utilizo R6 de 7. Dependiendo, ¿vale? Pero el R6 de 21 me da menos señales falsas y por eso lo utilizo para el trading en spot. Sobre todo si estoy escalpeando R6 de 7 y otra historia. Pero, en este caso, si pasamos de ese 50%, lo que estaba diciendo, empezamos a construir. Si empezamos a subir de una forma, bueno, pues mejor, más bonito. Mola más. Bien, ¿qué ha pasado con Ethereum? Tres cuartas de lo mismo. Pequeño cataplón, uno, dos y tres suelos. Y empieza a recuperarse. Vela importante en diario, muy, muy importante. Sobre todo si abraza a la anterior. Si termina abrazando a la anterior, ¡Ostras! Puede estar muy bien. De momento, ¿qué tenemos aquí? Pues un canal paralelo. ¿Vale? Sigue, inclina un poquito hacia arriba. Pero no deja de ser un canal paralelo, horizontal. ¿Vale? Por lo menos, este era paralelo, pero era descendente. Este es paralelo, pero es horizontal. Bueno, a ver si ya el siguiente, después del siguiente cataplón, ya es paralelo, pero en vertical. ¡Jodo! Importante el volumen. ¿Veis? Como el volumen también ha subido. Si lo vemos en Bitcoin, y nos vamos a diario, ¿vale? La vela está en una tesitura similar. A ver si es capaz. Está un poquito más abajo, pero a ver si es capaz de llegar a abrazarla. Y el volumen, bueno, pues ha despertado quedando todavía cuatro horas y pico de día. Está bastante bien. El, por su parte, por cierto, ¿dónde está? Bueno, el oro subiendo ahí un poquitillo, que está bien. El, ese pequeñito lo tengo por aquí, fijaros. A ver si encontramos algún parecido. ¿Hay algún parecido con el Bitcoin? Me voy para arriba, me hundo para abajo y luego me recupero. Pues algo se parece, ¿eh? Algo. No sé si tendrá algo que ver uno con otro, pero parecerse, lo que se dice parecerse, se parece. Vale, vamos a poner este en Bitcoin, que si no luego me lío y me pierdo con mis propias gráficas. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? La dominancia de Bitcoin. Pues que siguió haciendo esta caidinha, despacito. Ahora está ahí paradito. Hoy ha estado mal diciendo, me voy a quedar querecito parado, a ver qué pasa. Está intentando subir ahora. Si el Bitcoin empieza a subir ahora, subirá la dominancia. Fijaros que el total market, más o menos, está lo mismo con Bitcoin que sin Bitcoin. Es un poquito más con Bitcoin, pero bueno, poca chicha más. Con lo cual, quiere decir que el efecto sobre las altcoins es exactamente el mismo. En unas horas, si había alguna altcoin que se haya desajustado, volverá a su sitio. El títer, dominancia, caída, ¿vale? Igual que, bueno, pues hay que decir que hay dinero que está dentro de títer, que con esa caída de Bitcoin ha hecho que la gente se la enchufe. Ojo, eso suena un poco raro. A ver, la gente compre Bitcoin con el títer que tenía ahí. Más cosas. Bueno, Twitter sigue en lo suyo. Fijaros que la caída que ha tenido y de repente ha hecho pam, pam, para arriba. O sea, cosas, cosas de Twitter. El oro. Intentando a ver si ya ha sido un suelo. Yo creo que debería haber bajado a 700, pero no ha llegado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues si ese es el suelo, pues que siga el suelo. Ahí, ya veremos. Altcoins. Alto. Alto coins. Bueno, estamos en diario. Fijaros que está. Ayer termino aquí, abierto aquí y está exactamente en el sitio de apertura. Waves, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué cositas tenemos por aquí? Aave. Está hasta ganando dinero. Tremendo. Contra el títer. Está ganando dinero. Cardano. Dios mío. Un 1% al alza. Dios mío, Cardano. No siento las piernas. Una vela y indecisión. A ver si terminabas arriba. Cabroncete. Cabroncete lo digo porque yo tenía 0,40. Y este 0,40. No ha llegado. No ha llegado. ¿Veis? Low, 0,40, 2, 3. Por. No quiero pensarlo. Da igual. Ahí se ha quedado. ¿Qué le vamos a hacer? Si baja ya se compra. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a ponerlo por ganadores. Perdedores. Perdedores. Bueno, win. Los huevitos estos. Bid. RLC. Blah. Blah. Bersand Library Cates. Ahí. Bajando de ese centavo de dólar. Ya subirá. No pasa nada. Y, bueno, poca leche por aquí. Lid. Lid. Que estaba teniendo un comportamiento bastante bueno. Perdió el canal. Pan. Y, bueno, vamos a ver ahora si es capaz de intentar ir a recuperarlo. Los moneros también. Perdieron un poquito. Pero, bueno, parece que ya están en 0,97. En perdida también. Ya empiezan a recuperar lo del día anterior. Y ya poca leche. Ah, ya son ceros. Entonces, vamos al cambio positivo. Porque hay mucho positivo. Walton Chain. Vaya pepinazo que ha metido, señores. Walale, wey. TVK. Tagadash. Otro pepinazo. Abrazando la vela del día anterior. Esto, después de las noticias que ha habido hoy, no. Es normal. Eso quiere decir que el mercado está mejor. Y que se prevé que el mercado esté mejor de lo que nosotros estamos pensando. ¿Vale? Eso es lo que yo leo. Es decir, después de que nos dan esa noticia en el mercado. Los mercados se van para abajo. Se recuperan en forma de V. Y las altcoins están así. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No digo que nos vayamos a ir to the moon. Pero que sí que puede ser el momento de rebote que estábamos buscando. Aave. 12%. Brutal. Me parece brutal. Esta recuperación. TVK. OST 10% por aquí. Bueno, lo que hemos visto aquí está en un 20%. Pero es que esto ya estamos en lo de siempre. ¿En qué exchange estás? Mierda. Melos. 799. Felicidades, compañero. Con buen volumen. Y para arriba. Ya está más alto. Matic. Jate Matic. Con la frigorita. Pues mira. Pues lo primero que tiene que llegar es a este máximo y este máximo. Esta zona de aquí. ¿Vale? En 0.60. A ver si las pasa y se nos va a la zona siguiente. ¿Vale? En 0.69. 0.70. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenía yo por aquí pendiente. Ay, Matic. Es verdad. Es verdad. ¿Veis? Que soy un capullo de mierda. Y no vi Matic ayer. Que lo tenía pendiente. Entonces, Matic. En 4 horas. Vamos a buscarle objetivos. ¿Vale? ¿Cómo le puedo yo buscar objetivos? Ahora mismo, como tenemos un suelo mínimo que ha hecho y ha rebotado. Vamos a tirar desde este mínimo hasta este máximo. Es decir. ¿Cuál sería el retroceso, el objetivo del retroceso de esta caída? Bien. Pues en primer lugar. 50 ya lo ha pasado. 0.38. La zona Golden Pocket ha tocado. ¿Vale? Objetivo. Avanzar. Al alza. ¿Vale? Vamos a verlo. Porque claro, como se nos ha ido para arriba. No nos coincide. Vamos a tirarle el TP1. Nos está diciendo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a decirlo que esto es un TP1. ¿Vale? Y nos dice que está comprendido entre los 0.65 y los 0.67.8. Es decir, este retroceso, ¿vale? Esta caída, el retroceso FIBO que tiene es S. ¿Vale? ¿Con qué nos coincide? ¿Con qué nos coincide? Pues nos coincide con toda esta zona de máximos. Toques, 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 toques. ¿Vale? Es una zona. Y, pues bueno, estos máximos que hay aquí nos dice que ese sería su objetivo. Vamos a ver si lo cumple. Si el mercado está con ganas, RSI tiene de sobra para poder hacerlo. Entonces, bueno, ahí está. Bien. Esto es en cuatro horas en diario. ¿Vale? Si nos vamos a movimientos de diario, ya un poquito el RSI sería mejor. Pero, claro, este movimiento para medirlo en diario se me antoja pequeñito. Si medimos este otro, ¿vale? Que es la caída anterior. Tenemos aquí el mínimo y ahí el máximo. Nos da, nos hace una coincidencia bastante casual. Lo que son las matemáticas, ¿eh? Por eso me fío más de ellas que de la gente. A ver, ahí. ¿Vale? Le decimos que esto es un TP1. ¿Vale? Quitamos nuestro FIBO. Y le decimos que, fíjate, nos coincide con este máximo relativo anterior. Clavadito. Clavadito. Entonces, está en la zona comprendida entre los 0.71 y los 0.75. Aproximadamente. Esta zona, esta línea que tenemos aquí marcada de soporte. ¿Vale? Que no es un soporte casual. Es este de aquí. Este apoyo que hay aquí. Apoyo aquí y apoyo aquí. ¿Vale? Fue resistencia en esta zona. Fue resistencia aquí. Y ahora nos lo marca esa zona como posible objetivo. Así que, bueno. Vamos a verlo. El pequeñito del de 4 horas y el TP1 de diario. Si ya midiéramos esto, evidentemente nos daría un punto más arriba. Pero, de momento, vamos a ir a objetivos reales y realistas. Bien. Me habéis pedido también por aquí AXS Axis. Dos Axis. Los muñecos. Yo no sé por qué no salís de aquí ya de una vez. O sea. En fin. Axis está en zona de compra. ¿Vale? Totalmente. En el momento que salga, pues tendrás un pepino. Ya está. No hay más. 11.45 es el mínimo que tengo marcado. Y si llega aquí, pues felicidades. Y de ahí para arriba. De momento, su primer objetivo es la media de 50. No lo ha logrado. Fíjate que lleva varias veces toque, toque, toque. Y no consigue salir de la EMA20 ni de nuestra línea Nitro. Con lo cual, la media de 50 lo está teniendo bastante difícil. ¿Qué tiene de dónde estamos ahora mismo a la media de 50? Pues tiene un 25%. Que ya está bien. Pero es que se ha quedado sin chicha. ¿Vale? De la época de Axis. ¿Vale? Del año pasado. Que estuvimos ahí metiéndole bastante caña. Muy bien. Pero fijaros el volumen. O sea. Es que aquí he despertado un poquito en esta caída. Pero no sé en qué puesto está ahora mismo. No sé cómo se ha vaciado. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo está. Vamos a ver. A XS. Hasta que he puesto ha bajado el 43. Bueno. Tampoco está mal. ¿Sabes? Paciencia. Que no sé si están haciendo las cosas bien o si están haciendo las cosas mal. Sinceramente. Es que no me interesan demasiado estas cosas. Y lo único que me interesa es... Joder. Con la puta. Macho. Están con la Thermomix. Entonces, bueno. Esta zona que fue una resistencia. Ahora es un soporte. Está haciendo como tal. Ya lo ha probado una vez. Posiblemente venga a probarlo otra vez. Si se va para arriba. Oye. Fenomenal. Mucho mejor. Pero si viene a probarlo otra vez. Que no os extrañe. Así que, bueno. De momento está creciendo en el RSI. Pero hasta que no pase de la zona del 50%. No va a hacer nada. Va a seguir cayendo. ¿Vale? Paciencia. Mucha paciencia con los Axis. Porque, joder. No está la cosa muy bollante para ellos. Y, bueno. Pues así. Cosas interesantes. Pues ha habido un poquito de todo. Badger, Voxel, Heart. Iris, Fed, Sushi. Los Sushi también. 5,5%. Bien. ¿Vale? Un suelo o dos suelos. Y va a tirar para arriba. Voy a pausar esto un momento. Porque están tocando los cojones. Bueno. Ya he puesto orden. Ya he puesto orden. Porque, madre mía. Batiendo hielos con la Thermomix. Gritando. Esto que es que esta casa es una ruina. Y eso que estoy en la otra punta de la casa. Manda narices. Me voy a matar a dormir al jardín. Bueno. Poco más. En cuanto a las altcoins. Pues Sushi bien. También intentó hacer ese suelo. Cosas así. KNC 435. Pues fijaros. Hay muchos gráficos que están con uno, dos y tres suelitos. No sé si... Bueno. Realmente tiene aquí dos techos. Ha cumplido con él. Ahora hace un tercero. Uno, dos, tres. Dos y cuatro incluso. No sé. Están probando mucho una zona. Que ya he probado aquí. Tanto va el cantor a la fuente. Que al final se rompe. O. Al final lo que resulta es que te hace un bar Simpson. Y se va para arriba. Y se va a toda la zona de un 89, un 90. Por ejemplo. En el caso de Kiber Network. Que tampoco me extrañaría. Porque ya veis los pepinazos que mete. Así sin avisar. Así. Ni siquiera tan a gusto. No queréis que se inmuta siquiera. Así que bueno. Vamos a terminar con Bitcoin. Que es el que manda ahora mismo en el mercado. Es el que nos puede dar una idea genérica. Pero bueno. Esa visión de las altcoins. Ya recuperando el punto de ayer. Incluso muchas en beneficios. Creo que es algo muy muy positivo. Bitcoin ya hoy ganando 2%. Ya podría estar ganando más. A ver si ataca a la EMA20 en 4 horas. Que bueno. Pues le está costando. Y en diario. Y en diario. Está con ella también. Es decir. Ya fue a buscar el primer toque. No pudo con ella. Se nos ha venido abajo. ¿Vale? Entonces. Siguiente off. En diario. Pues intentar volver a atacar la EMA20. Que no es ni más ni menos. Que es lo que está haciendo en 4 horas. ¿Vale? La atacó. Ha bajado. Vuelve a atacarla. Ha caído. Pero bueno. Con el día de hoy. ¿Qué queremos? No podemos pedirle más. A ver si es capaz de romperla. Y mandarnos to the moon. En una hora. Sí que la ha roto. Está en la pelea de hacer el pullback. ¿Vale? Veis que aquí la rompió. Le toca a pullback. Para intentar luego pasar la medida de 50. Si directamente cierra por encima la de 50. Mejor que mejor. Y si nos ahorramos el pullback. Pues eso que ganamos. Pero bueno. También hay que dejarle reposar un poquito la cosa. Y no tensar demasiado la cuerda. Porque cuando tensa la cuerda. Al final. Se rompe. Bueno señores. Yo me voy de vacaciones. Ya os digo. A intentar hacer los vídeos que pueda. Como pueda. Y bueno. Que el que esté de vacaciones. Que se lo ha merecido seguro. Que lo aproveche. Y bueno. Pues unos días de relax. Ya en agosto me volveré a ir. Si Dios quiere. Y el tiempo acompaña. Así que chicos y chicas. Como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias por ver el video.